Alrededor de 733 millones de personas, el equivalente a un 9% de la población mundial, podrían haber padecido hambre en 2023, de acuerdo con la más reciente edición del informe de la ONU sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado este miércoles. La cifra representa un aumento de cerca de 152 millones de personas respecto a 2019. De acuerdo con el texto, las tendencias aún no se mueven en la dirección correcta para acabar con el hambre y la seguridad alimentaria para 2030 y los indicadores de avances hacia los objetivos globales de nutrición muestran de forma similar que el mundo no está en vías de eliminar todas las formas de malnutrición con miles de millones de personas que todavía carecen de acceso a alimentos nutritivos seguros y suficientes.